Sí, para la natación de Córdoba, para el deporte argentino, creo que realmente estamos en un centro de alto rendimiento en serio, gracias a Dios, y bueno, lo tenemos nosotros. Creo que a partir del natatorio, este 50 metros, va a haber un cambio importante en la natación cordobesa, como para seguir creciendo, ¿no? Bueno, ¿cómo anda la banda? La banda es el equipo del Bochi, para los que no saben, ¿quién puso la banda? La banda, en realidad, cuando cambiamos nosotros de Academia de Natación Bucora a Academia de Natación Córdoba, los chicos se autotitularon la banda, y bueno, ahí ya quedó, ya hace varios años, hace más de 7 años que nos autodenominamos la banda, y es un grupo verdaderamente interesante, porque nos nucleamos más ante una idea casi, se podría decir, filosófica de hacer deporte, no gestionamos nada de afuera, son todos nadadores formados, o chicos deciden por propia voluntad, ni nada con nosotros, así que bueno, es un proyecto la banda, con un perfil educativo y deportivo, que creemos que sin ninguna duda son cuestiones compatibles, no que la educación y el alto rendimiento van no tomados de la mano, ¿no? Bochi, ¿cómo te está yendo el equipo en el campeonato? Bien, muy bien, con 18 nadadores, incluimos 3 máster que tenemos, y de esa manera conformamos los 18 integrantes que están representando el equipo, y estamos, hoy estamos terceros en el campeonato, lo cual estar en un campeonato argentino de primera, tercero, me parece más que importante, y tal vez lo más importante es que siempre estamos entre los equipos de punta, en todas las categorías, siempre estamos entre los 3 mejores equipos del país. Bueno, Bochi, como siempre, agradecimiento por la atención tuya durante el año que ya se está yendo, esperemos que el año que viene sea muy bueno para ustedes. Bueno, gracias, y que tengas un muy buen año, con todos los éxitos.